Y una escuela de Yuma ya se encuentra ofreciendo lonches gratis para sus estudiantes. La escuela preparatoria de la iniciativa privada en Yuma está ofreciendo desayunos y lonches gratis a sus estudiantes. Esto es como parte del programa de subsidios federales y la asociación entre la escuela y el distrito de escuelas preparatorias de Yuma. Hablamos con Alicia Wizar, representante de la escuela, y nos dice el por qué estos alimentos son tan importantes. Para los estudiantes. Es importante que ellos tengan esa comida porque les ayuda a no pensar en cuál es la próxima comida que van a hacer. Muchos de nuestros estudiantes lo que tienen es que sus papás trabajan en el field. Ellos no tienen oportunidad de comer en su casa, solo oportunidad es venir aquí a comer y concentrarse en los estudios. Bueno, pues un acierto para Charter High School. La escuela tiene más de 20 años ayudando alumnos con educación alternativa.